Esa otra vez tal, y más arriba un morillo Pero todo está vacío, solo se escucha en la hablar Pero todo está vacío, solo se escucha en la hablar Un perrito marco y negro que no pudieron llevar Un perrito marco y negro que no pudieron llevar Se me echaron los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron sus perruguitos y fueron del norte Se me echaron los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron sus perruguitos y fueron del norte ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Por igual! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, bendito! 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 ¡Montorrito!